Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Pablo en el Areópago. Hechos capítulo 17 los versículos 18 al 21 dicen de la siguiente manera. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseña es esta que presentas? Preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Este relato tiene muchos elementos que nos ayudan a comprender cómo atender a la obra misionera principalmente en ciudades y con las personas intelectuales. Entonces, reconstruyamos la escena. Pablo empieza en el mercado, allí a hablar. Esto cautivó la atención de pensadores, de filósofos, de personas que les gustaba, de alguna manera, filosofar, discutir, opinar, y estar con una mente abierta a las novedades de pensamiento. Recordemos que Atenas y ese lugar prácticamente fue cuna de pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, en fin. Así que ellos tenían un lugar a donde iban y conversaban allí. Por supuesto que se sabía que se iba a eso, a escuchar lo novedoso, o a defender un punto de vista, o a presentar argumentos en contra de. En este caso, querían saber de Pablo, de su, entre comillas, nueva doctrina, nueva doctrina. Entonces, Pablo sacó allí sus conocimientos acumulados, tanto en su formación académica, por ejemplo, con Amaliel, como también su experiencia cristiana, su relación con Cristo Jesús. Esa unión hizo que Pablo fuera muy prudente y, de paso, mostró que Pablo sí conocía la filosofía, la historia, la cultura, el ambiente, algunos detalles de esa ciudad ateniense. Así que él, con todo lo que tenía, entonces fue allá para conversar con ellos, para estar allí con ellos. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esta experiencia de Pablo a nuestra obra misionera? Bueno, debo conseguir toda la preparación posible que pueda tener a la mano, o interesarme en ser un autodidacta para tener un conocimiento amplio, una cultura general, de tal manera que cuando llegue la oportunidad de conversar con personas poderosas, intelectuales, podamos iniciar por puntos comunes. Y, de paso, las personas que les gusta investigar cuando se les demuestra con fundamentos, con argumentos sólidos y con el poder del Espíritu Santo, no se van a resistir a escuchar una verdad, principalmente las verdades bíblicas. Así que estemos listos para presentar y para decirles a las otras personas, hay fundamento para una fe en el Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.